Empezamos el último bloque en la voz de la ciudad 2-25 en todo el país y vamos a compartir la historia del día en la pantalla de Unifest con respecto a lo que está atravesando todo un barrio, el barrio en la localidad de Pilar, el barrio Parque San Luis, con respecto a las faltas de trabajo que está como siempre atravesando esta localidad según las denuncias de los vecinos. Falta de poder tapar los baches, siempre inundaciones, con tres gotas se inundan todas las casas, vemos imágenes que son llamativas porque fíjate cómo tiene que atravesar un auto, se puede romper todo el tren delantero de un auto, la amortiguación, todas estas son las calles del barrio Parque San Luis en el partido de Pilar y esta es la denuncia de los vecinos. Las calles en mal estado, los pozos, los baches que nunca se tapan, inundaciones frecuentes, fíjate lo que tiene que hacer un ciclista, directamente bajarse, ir caminando porque si no, no tiene manera de avanzar por ahí. Vamos ya directamente para Pilar, está Matías Cirigliano conectado desde nuestro móvil, adelante. Y así es Pablo, Belén, como bien lo relatabas, ¿no? Y nosotros somos testigos porque nosotros vinimos en camioneta hasta acá y en lo que es esta calle, los laureles, aquí en Pilar, en barrio San Luis. Y vamos a hacer la prueba porque estamos con los vecinos y vamos a mostrarles de qué manera, gentilmente Francisco, me voy a subir al auto para que ustedes vean cómo, es un tramo nada más, pero cómo hace el auto, permiso Francisco, puedo ingresar al auto, estamos acá en vivo. Vamos a mostrarles acá con Francisco de adentro para esta denuncia que están haciendo los vecinos. Gracias Francisco por estar acá. No, de nada, gracias a ustedes por venir y por darnos un apoyo, uno se siente muy impotente ante que, digamos, no hacer nada y una calle donde no pueden ingresar ambulancias, no pueden ingresar los médicos. Tengo mi suegra que acá la van a ver que tiene 90 años. Mire cómo hace el auto, ¿no? Ahí los baches que hay. Aquí tenemos la suerte de que no llueve hace 15 días, cuando llueve no podemos ingresar directamente a la calle, o sea, tenemos los autos en la plazoleta. Hasta acá nomás. Sí, hasta acá nomás, así vamos a mostrar acá también lo que es el agua, que como usted bien decía, ¿no? Sí. 15 días sin, en lo que es, vamos a bajarnos del auto para mostrar. Exactamente. Permiso. Como no, como no. Miren cómo está, nosotros queríamos hacer esta pequeña prueba para que ustedes se den cuenta. aproximadamente hace 15 días que no llueve y miren cómo el agua sigue todavía acumulada, el barro que hay, los vecinos sin poder cruzar esta calle y, como decía, la suegra, su suegra de 90 años que no puede salir de su casa, ¿no? Entonces, esto sin ninguna respuesta. Se puede bajar así, podemos hablar con usted para que nos dé más detalles sobre la denuncia que vienen haciendo todos los vecinos y que no tienen ninguna respuesta aún todavía. Miren lo que es el barro impresionante. Bueno, y no ingresa ninguna ambulancia. No, no ingresan ambulancias, no ingresa el médico tampoco de urgencias, porque tienen miedo de quedarse y se les rompen los autos. Entonces, incluso si un remis viene a buscar a alguien, el remis se queda en la calle de allá o se queda en la plazoleta, no ingresa a nuestra calle. Entonces, yo creo que si estamos en un tema de esta pandemia que estamos viviendo todos de COVID. Sí, y de hecho, a ver, vamos a hablar con la señora. Un segundo, señora, ¿podemos hablar con usted? Un segundo. Pero no mucho, ¿no? No, 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 un segundito, porque usted tiene 90 años, se es vecina de acá, ¿no? Sí. Y bueno, queríamos ver en el mal estado, ¿no?, que están las calles. Si ustedes lo ven, no tengo que decirles nada porque ven lo que es las zanjas tapadas, decí que ha llovido poco, pero... ¿Esto cuando llueve se inunda? Se llena de lado a lado, de lado a lado y las zanjas están tan llenas de porquería que no drenan como tendrían que drenar el agua cuando llueve. ¿Cuánto hace, señora, que vive acá en el barrio? Desde el 2012. ¿Y nunca...? ¿Y siempre fue así? No. ¿Ahora cada vez peor? Cada vez peor, cada vez más abandonado. ¿Y usted se puede caer también por esto? Sí. Porque está el barrio acá, justo en la puerta de su casa. Sí, mi marido murió el año pasado y salíamos con la silla de ruedas como podía. ¿Y la ambulancia no ingresaba? Alguna vez pudo ingresar, pero por buena voluntad de los muchachos también. Pero realmente si agarraba un día de esos de mucha lluvia no podían entrar. Bueno, Pelusa, ha sido muy atenta. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba la palabra de Pelusa, quien es la abuela de 90 años, ¿no? También. Y bueno, y el intendente, lo que estábamos hablando, ¿no? También Federico Achaval, que estábamos hablando, que usted no tiene ninguna respuesta. No, no, yo no tengo ninguna respuesta. Trato de comunicarme con el diario Pilar de Todos, que la verdad que muy bien me dijo el director, es un diario de todos, por lo tanto algunas notas, digamos, le gustan y otras no le gustan, pero la realidad es esta. Entonces, esto tiene que ver con el COVID, tiene mucho que ver con el COVID. Yo tuve COVID, porque mi mujer tuvo COVID, porque si hubiese venido un médico a domicilio de OSDE, no ingresaba y tuvimos la suerte de tener un COVID liviano. Pero si le pasa algo a alguien de urgencia, ahí está donde se nos complica la parte de salud. Entonces, tiene todo que ver. Yo entiendo que pongan cinco carteles en Panamericana, como los ponen con la vacunación y todo lo que pone en la Panamericana. Pero esto es fundamental a la hora de la salud de todos los habitantes de la zona. Todos tienen hijos. Fíjese, ahí está pasando gente del barrio, que viene de Alberti. Alberti vive en 60.000 personas. Esta es una calle muy transitada. Fíjese. Acá, Peluso nos quiere decir algo. Otra cosa, que permanentemente pasan camiones, camiones que tienen en la calle Misiones, que es pavimentada, tienen un cartel que prohibido el tránsito pesado. Entonces vienen por acá. Peor todavía. Entonces, hay veces, llueve o pasa la máquina una vez, por milagro, pasan tres camiones y chau. ¿Y esto cada vez peor? Porque es como... Sí, eso van ahondando los pozos. Bien. Un detalle. Hoy que escuché que nombrabas al intendente. Él vive acá cerca. Me he enterado que vive en un barrio acá, Village. Village, se llaman, que se dé una vueltita. Esa, cuatro cuadras de su casa. Y que pase con el auto. Y que pase, que pase con su auto y va a ver lo que es quedarse en un pozo. Gracias, Pelusa. Bueno, me voy adentro porque hace frío. Vaya. Vale, Pelusa. Y otra de las preguntas, que ahora vamos a estar con otro vecino hablando, es cuánto paga de Abelia acá. La verdad que no me acuerdo de memoria, pero se lo tiene que consultar a mi mujer. Pero lo importante es que no tenemos una contraprestación de nada. Así que, digamos, si yo llego a hacer el trabajo con Daniel y con los vecinos, de hacer, de comprar el material, de alquilar la máquina, de hacer todo eso. Después habrá que descontarlo de la ABL por, digamos, por la dejadez que tiene la municipalidad con esto. ¿Usted piensa que la calle de los obreros la empezó la gestión anterior y la asfaltó? Todo esto que está acá figura en catástrof asfaltado. Todo esto que está acá figura asfaltado en catástrof. Eso sí que es una denuncia bastante grave lo que está haciendo. Todo figura asfaltado. Y la calle de los obreros se asfaltó hasta el presidente Perón. Ahí viene otra persona y así van viniendo por la calle un montón de gente. Habrá que preguntarle a las autoridades por qué figura así. Claro, le podemos consultar a esta gente que viene caminando y no tiene auto, y viene allá, cómo se siente caminando por una calle en este estado. Porque, digamos, nosotros vivimos acá, pero ellos tienen que pasar para allá, para los colegios, para los almacenes, para todo lo que tienen que hacer. Y otra de las cosas, Francisco, que estábamos viendo también, las hojas y las ramas que acá se acumulan, también tardan en venirlas a buscar, ¿no? En retirarlas. Sí, en realidad con las hojas y las ramas están bastante bien. O sea, están bastante bien. Discúlpeme, me suena... No, 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 por favor. Está bien, mi hermana. En eso, digamos, hay veces que los vecinos sacan una vez que ya pasó el camión. Pero tengo que reconocer que en todo lo que es hojas y ramas están pasando, ¿sí? Pero... Pero tardan. Tardan, tardan, tardan. Sí, uno lo saca y tardan en pasar. Todo eso que él de repente está filmando ahí, ¿sí? Hace que la calle no se pueda secar. Si usted observa allá, los pozos están secos porque allá hay sol. Y acá no. Y acá no. Y acá no. Queda la sombra, justamente, de una lluvia que estamos hablando de más de 10 días. Claro, cuando él está por ingresar a su casa, ahí hay un pozo que lo invito a caminar y meternos en el pozo con las zapatillas para que vea la profundidad que tiene ese pozo. Que es imposible de esquivar. Y los autos que se rompen, ¿no? También. Porque usted me decía eso. Se destruyen los autos. Exactamente. Se destruyen. El presupuesto que tiene cualquier habitante acá en tren delantero y bujes, se rompen los autos. Bien. Y acá hay otro de los vecinos, ¿eh? Que se acercó también gentilmente. ¿Cómo le va? Todo bien. Daniel, todo bien. Bueno, Daniel. Bueno, mostrando un poco lo que es una de las calles. Sí, la verdad que, bueno, como decían ustedes, cuánto hay de impuesto. Cuánto no, se paga no. Sentimos un poco que es el país del revés, ¿no? Yo tengo una sociedad anónima hace 13 años y me están sacando, entre impuestos provinciales, impuestos nacionales, IVA, ganancia, ingresos brutos, el 60% de lo que facturo. O sea, vos fíjate, yo, de lo que trabajo, los 365 días, porque soy responsable, el 65% se lo lleva entre la municipalidad, provincia, el Estado Nacional. Hace más de 15 años que vivo acá. ¿Te parece que tenga que sufrir esto? O sea, no han puesto... Hace 5 años que no pasa una máquina, como decía Francisco. Tomó la gestión anterior, Ducote vino, puso camiones, puso cal, hizo el fresado, y nunca más vino un camión más. Hace más de 5 años. Bueno, supuestamente esta calle, como dice el vecino, está asfaltada. Y encima figura como asfaltada dos o tres veces. ¿Cuánto hace que vivís acá en el barrio? ¿Eh? Más de 15 años. ¿Y siempre lo viste igual? Siempre igual. Nunca la asfaltaron. Siempre los vecinos estamos mejorando, estamos comprando camiones. Yo he comprado cantidad de camiones. He tirado piedra, piedra partida, cascote. Sí, vemos acá que hay piedras y eso como arreglado también. Hemos puesto cantidad, cantidad. No recibimos nada a cambio. Ni siquiera las autoridades... Nada a cambio. Ni siquiera las autoridades que vengan, que se den una vuelta, que abren con los vecinos, nada. ¿En cuanto al municipio? Un desastre. Ya te digo, desde que tomaron la gestión, un desastre. No pasó una máquina. Nada. Antes, por lo menos medianamente, pasaban, alisaban, preparaban, decían, bueno, ya vamos a poner, ya vamos a hacer. Hicieron al principio, después no hicieron más. Ahora, nada. Lo que más llama la atención es que no está faltada, pero ni siquiera hay un alisado. Nada, 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 absolutamente nada. Y nos pasamos ayudando autos que se caen en la zanja. Nos pasamos sacando autos. Estos días se caen autos a la zanja hacia el costado. Yo he pedido, soy amigo de un corralón de Alberti, donde tiene un tractor, y he pedido que traigan, que me presten marina, a la cual, digamos, tengo una buena relación, el tractor y una linga para poder sacar los autos de las cunetas que se caen. Es decir, que los mismos vecinos ayudan, entre ustedes. Venimos, yo voy a buscar el tractor a cinco cuadras, le pido que venga prestado, me pregunta cuánto le doy, cuánto le pago, lo que usted quiera, me dice el tractor, porque nos venden materiales que compramos. Pero voy a buscar un tractor porque es la única herramienta para poder sacar un auto de un pozo que se cayó así, un auto pesa 2.000 kilos. Estamos hablando que en estos días le pasó esto. Sí, 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 totalmente. El corralón es el corralón de Alberti, que tiene 50 años, del señor Pereira. Eso me está pasando, buscar un tractor que nos ayude, que no nos quiere cobrar casi nada, porque somos clientes de ellos, para poder sacar autos de la zanja. O sea, incluso al señor que tiene camiones ahí, en esa casa que está allá, se le cae el camión a la zanja y tiene que buscar un tractor para poder sacar el camión de la zanja. Muchas gracias, Francisco, por estar mostrando esto y ojalá haya una pronta solución. Y que nos podamos, digamos, arreglar algo. Y que alguien los escuche. Sí, yo quiero. Bueno, ahí estamos, eh. Chicos, y como ven, testigos de lo que está pasando, las calles, como se ven, todavía siguen inundadas, con baches, con pozos y sin ninguna respuesta de las autoridades. Otro de los reclamos que llegó a la producción de Unifei, ahí estamos, en el barrio Parque de San Luis, desde el partido de Pilar. Y como los vecinos decían, lo que pasaba con el intendente anterior, con Ducoté, donde vino, miró, no pasó nada. Con el actual, con la chaval, ambos del oficialismo, antes con el gobierno de Macri, ahora también con el gobierno de Alberto Fernández, no pasa nada. Cambian los colores políticos y es la gente la que tiene que tratar de resolver los problemas de todos los días. Con algo que, a priori, figura como que está pavimentada. Claro, esa es la más insólita todavía. ¿A dónde fue ese dinero? Otra investigación que seguramente tendremos que hacer. Pero si vos tenés algún reclamo, acordate, sumate, tenés las redes, tenés nuestro WhatsApp para comunicarte con nosotros. A través del 11 31 41 78 89 es el WhatsApp para que estemos conectados y como ellos hicieron su reclamo, vos también hagas el tuyo y nos transformamos en tu voz.